La palabra de Dios se cumple y vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados por la palabra de Dios y está escrito, está escrito en Juan 12, 47, 48 por ahí. Juan 12, creo que es 47, 49, 47, 48. Vamos a ser juzgados por la palabra, lo escrito, escrito está. Si ahí estaba escrito, ¿por qué no lo creyeron? ¿Quién le toca? Al que oye mis palabras. Capítulo y versículo que yo le estoy dando. Que a Dios se le da la gloria en la iglesia, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Que la iglesia tiene la llana del reino de los cielos. Que Cristo iba uniendo a la iglesia a los que iban salvando. Que Cristo murió por la iglesia. Que llegó la boda del cordero, su esposa, la iglesia, se ha embellecido. Ahora, otra vez. Al que oye mis palabras, y que escuche estas palabras, que yo estoy haciendo el favor de mostrárselo con capítulo y versículo. Y no las guarda. Y no las guarda porque dice, yo soy cristiano evangélico, yo no le creo a su cura. Pero a pesar de que lo está viendo en la Biblia. A pesar de que puede matarse por su propio soja, buscar capítulo y versículo. No tiene que hacer nada, solo dejar la soberbia, el orgullo y mirar, ahí está escrito. Otra vez. Al que oye mis palabras y no las guarda, no hace caso, no cree, no la pone en práctica. Que ha dio la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos. Entonces, yo no le juzgo. Yo tampoco. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Entonces, ¿quién me va a juzgar? El que me rechaza y no recibe mis palabras. El protestante que rechaza, que no recibe la palabra, rechaza a Cristo. Aunque se llame cristiano, evangélico, profeta, evangelita, pro, pastora. A mí, ¿qué me importa? El que me rechaza. ¿Otra vez? El que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Quién rechaza a Cristo? El que no recibe su palabra. ¿Ustedes están dispuestos a rechazar a Cristo? ¿Están dispuestos a aceptar a Cristo? Pues tienen que aceptar la palabra. ¿Qué dice la palabra? A Dios la gloria en cualquier iglesia, en todas las iglesias. Una iglesia. A Dios la gloria en la iglesia, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Lo creen, lo aceptan, entonces no rechazan a Cristo. Pero el protestante que escucha esta palabra y no la pone en práctica, rechaza a Cristo. No lo digo yo. Pero yo soy cristiano evangélico. Pregúnteme si me importa. Así los engañaron a ustedes. Y nadie le dice la verdad. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Dios va a poner a los protestantes y le va a decir, ¿qué decía Efesios 3.21? Efesios 3.21 decía, según el curatorio, a Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Perfecto. ¿Usted lo cumplió? Es que el pastor me dijo, ¿qué me importa el pastor? ¿Usted cumplió la palabra o no la cumplió? Es que yo soy cristiano evangélico y el pastor me dijo que cuando yo me hiciera cristiano evangélico ya me iba al cielo con tu zapato y ropa. Petronilo le patina el coco, le patina el coco. La palabra que está escrita lo va a juzgar en el último día. Llámese pastor, llámese profeta, llámese evangelista, llámese cristiano evangélico. Pregúnteme si me importa. Eso se inventa del diablo para engañar a los tontos. Pero la palabra de Dios nos va a juzgar en el último día. No le dije yo, lo dijo Cristo el Señor. Si no está escrito, no me crean. Y ya sé que muchos protestantes están escribiendo, tú eres curatorio, usted lo que hace es falsificar la Biblia y darle vuelta a la Biblia. Usted lo que hace, dígalo que le dé la gana. Pero la palabra de Dios está escrita en capítulos y versículos y usted va a ser juzgado por la palabra de Dios. Ella lo juzgará en el último día. No yo, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Que tengo el deber de sacar a la luz la palabra de Dios. Que los protestantes han ocultado y han engañado a la gente. Y le llegó la hora cero. El mundo tiene que conocer la verdad. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el que quiera vivir en la oscuridad, el problema de Él. Yo amo a los protestantes. Y porque los amo, los llamo a que se integren a la única iglesia que fundó Cristo, que tiene la llave del reino de los cielos. Que se dejen añadir a la iglesia como en la primera comunidad de cristianas para que sean salvos. O sea, la esposa de Cristo. ¿Les odio? No. No quiero que se condenen. Se llama celo apostólico. El celo por la salvación de las almas. Está haciendo un bien. Santiago 5.19 Dice que ese bien lo tenemos que hacer todos. Y que eso Dios lo premia. Y tengo que hacer ese trabajo. Santiago 5.19 De la Biblia Reina Valera. Para que los protestantes no digan que es la Biblia Católica y que es mentira del cura. Santiago 5.19 Ahí van a ver que hay personas que se han desviado de la verdad y que el que tiene celo apostólico la trae para salvar su alma. Los protestantes se han salido de la verdad. Se salieron de la iglesia de Cristo. Los engañaron. Eran de los nuestros. Los engañaron. Ahora hay que buscarlos. Y ese es mi propósito. Si eso es pecado. Entonces díganme. Entonces díganme que es lo contrario. hermanos, otra vez. Hermanos, hermanos, otra vez. Hermanos, presten atención, hermanos. Hermanos, si alguno de entre vosotros, si algún católico, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se lo han engañado, le cayeron a mentiras, se ha metido a protestante, se ha extraviado de la verdad, diciendo que Dios le da gloria afuera de la iglesia, que la iglesia no salva a nadie, que eso es mentira, que Cristo no fundó ninguna iglesia, que la iglesia no tiene las llaves del reino de los cielos, si alguien se ha extraviado lejos de la verdad, ¿cuál es la tarea que tenemos? ¿Cuál es la tarea que tenemos como cristianos? Otra vez. ¿Y alguno le hace volver? ¿Cuál es la tarea de los cursillistas, de los carismáticos, de los emaucianos, de los del camino, de los seminaristas, de los diáconos permanentes, de los curas y de los obispos? Otra vez. ¿Y alguno le hace volver? ¿Cuál es la tarea? ¿Y entonces por qué los católicos no quieren cumplir esa tarea? Por pereza. Antes porque no tenían cómo ir a la universidad a estudiar, ahora la universidad llegó a su casa, prende el televisor, pone Padre Luis Toro en YouTube. Y ahí agarra usted la Biblia y comienza a estudiar todas las mentiras de los protestantes y las verdades de la Biblia. Y ahí las encuentra. Encuentra debate con pastores, con profetas, con evangelistas, con teólogos, con formador de pastores, con superapóstoles, con toda esa gente. y usted verá que todos andan con las mismas mentiras. Y hoy en Estados Unidos, no se habían visto los videos, a la cueva de los protestantes, a la mata de los protestantes, la latina cueva, que todos andan con los protestantes, prohibieron los pastores de Estados Unidos enfrentar al Padre Toro. porque les daba miedo quedar en ridículo. Hermanos, es que la mentira dura hasta que llegan la verdad. Pero el curso otra vez, lo que dice San Pablo, otra vez, hermanos, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, el catequista de la parroquia se metió en evangélico, el compañero de trabajo, de la escuela, se metió en evangélico, su mamá, su papá, su hermano, su esposo, su esposa, se metió en evangélico. ¿Qué hay que hacer? Y alguien le hace volver. Tenemos que prepararnos para hacerlo. No irme con él. Ahí lo dice, y uno será con él. No, señor. Y uno le hace volver. Sepa. ¿Otra vez? Sepa. ¿Qué significa sepa? Que la mayoría de gente no lo sabe. Que hay muchos curas que no lo saben. Voy a hablar pacitico, pacitico. Que hay muchos obispos que no lo saben. Pero, no le digan nada, no le cuenten. Pero sepan ustedes, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salirse de la verdad es un pecado. Y hay que volverlo. De su mal, meterse a protestantes no es un buen camino. mi hija se metió a cristiana. De que se meta prostituta, mejor que se meta cristiana. Ah, no, pues así sí, bonito. Con el título de cristiano, pues, ay, qué bonito. Se metió a protestante. ¿Qué cuento de cristiana? Cuando era de la iglesia católica, entonces, ¿qué era? Pues cristiana, pero como usted no fue ni siquiera a prepararse en la catequesis y no aprendió nada, usted no supo que cristiano es el que está bautizado. Entonces, usted dice, se salió de la iglesia católica y se metió a cristiano. Usted no es más ignorante porque no es más grande. Se salió de la iglesia católica y se metió a protestante. Protestante no es un insulto. Protestante es aquel que dice, protesto, Cristo no está en la hostia, es un mero símbolo. Protesto, el Papa no es el Papa, es la bestia. Protesto, María no es virgen. María es una mujer cualquiera. Protesto, no hay que bautizar a los niños. Protesto, no hay que confesarte con un hombre pecador. Protesto, la iglesia católica no es la de Cristo. Protesto, pero voy a llamar a protestante. ¿Y qué nombre le pondremos? Mataririririrón. Le pondremos protestante, Matariririrón. Ese nombre no me gusta, Mataririririrón. Le pondremos evangélico con H, con K y Z al final. Mataririririrón. Porque el católico es tan, pero tan importante que dice, mi hija, mi tía, era católica y se metió a cristiana. ¿Quién le daría catequesis a esa persona? ¿Dónde aprendió? Así hasta yo me dan ganas de irme a protestante porque me dice, se mete a cristiano, me voy para allá, me voy para allá, me voy para allá. No. Y sepan que ser protestante es un pecado tan grande como ser prostituta. Es más, las prostitutas le ganarán en el reino de los cielos. No lo dijo Jesús. Si algún día quieren leerlo, está Mateo capítulo 21, versículo del 29 en adelante. Las prostitutas y republicanas le ganarán en el reino de los cielos porque ellos un día se van a convertir y ustedes a pesar de que escucharon la palabra de Dios no quisieron convertirse. Eso está escrito. Eso está escrito. Entonces, de que se meta prostituta mejor que se meta evangélico. ¿No? Tan pecado es ser prostituta como ser protestante. Las dos cosas son pecado. Ser prostituta es un pecado de prostitución y ser protestante es un pecado de apostasía. renegar la fe es un pecado. Y si alguien se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver sepa 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 que el que haga volver al pecador del error de su camino es un error es un pecado de su mal camino. ¿Qué pasa si lo hacemos volver? Dice un protestante vuelve el perro a su vómito. ¿Qué dice la Biblia? Sepa que el que lo hace volver salvará de muerte un alma porque la iglesia tiene la llave del reino porque Cristo viene a salvar la iglesia y cuando se sale de la iglesia se perdió cuando integra la iglesia salvará un alma ¿de qué la salvará? Repita salvará de muerte y el alma la salvará de la muerte no es un juego cuando los protestantes están metiendo sus sectas y sus mentiras están condenando a la gente están siendo instrumentos de condenación y cuando los sacerdotes los obispos y los laicos no se preocupan por la salvación de las almas no tienen celo apostólico en el seminario enseñaron que celo apostólico es que el cura no vaya a celebrar la misa al otro cura en la parroquia y si hay un muerto celo apostólico es que ese muerto lo celebro yo ese es mío si viene otro sacerdote yo tengo celo apostólico lo insulto le miento la abuela y lo saco corriendo porque yo tengo celo apostólico que grosería más grande eso no es celo apostólico es ser eso es ser egoísta eso es ser envidioso eso es ser avaro póngale el nombre que usted quiera celo apostólico es el sacerdote que busca la salvación de las almas celo apostólico sepan otra vez sepan que el que haga volver al pecador del horror de su camino salvará de muerte el alma y cubrirá multitud de pecados no quisieran ustedes salvar muchas almas ahí está el reto prepárense estudien estudien no se conformen con decir yo soy un grupo de apostolados pero llegan los protestantes y no tengo una respuesta para darle les salgo corriendo no puedo no tengo como antes no tenían herramientas mántenos a pasar díganos adelante venga a predicar la palabra de Dios sí pero primero vamos a escuchar aquí el video del cura toro y le ponen bien grande escuchemos no pero que yo estoy en mi casa y en mi casa mando yo si no chao claro y vamos a agarrar aquí porque si no puede defenderse allá hay una herramienta defiéndese si le escriben a ustedes los pastores mire vente de iglesia vamos conmigo al culto póngale mándele video del padre toro mándele video para que dejen de fastidiarle ustedes van a ver ahorita vienen los hermanos separados y les vamos a dar chance ustedes van a ver las mentiras que traen no por maldad porque ellos tienen buena intención si es por la intención la intención es buena lo hacen por ignorancia la ignorancia es atrevida si un protestante supiera que Cristo fundó una iglesia que le dio las llaves del reino de los cielos y le dijo lo que ate quedará atado lo que desate quedará desatado si un protestante supiera que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos ese protestante jamás se hubiese metido a protestante y volvería a la iglesia